Ay no, se va el que no se agota Disfrutaré la nota, las botellas se agotan Vivamos la última gota Relaciones pocas y a nadie le reporta La pita y saquen de al gata Que esta noche se vino a reatar Todo el mundo loco por conquistar La mano arriba que vino a gozar DJ ponte una pa' que entremos en clay Max, Max Mami, y si es tan triste Porque aquel te daba el pite Fue roma de mil y un despiste Hoy el muñeco de la tec se viste Dispuso que es especial, te la voy a entrar Mami, ya sé que a ti te va a agotar Tengo el tamaño para tus seis Una aventurita, flow, Miami Vice Cuando empiece a rebotar No vas a querer parar Síguelo, muévelo Síguelo, muévelo Fusiéndome los flow en tu habitación Los buddies de Buenos Aires Esta noche vinimos a rebotar Yeah, 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 yeah Todo el mundo loco por conquistar Yeah, yeah, yeah La mano arriba que vino a gozar Yeah, yeah, yeah DJ ponte una pa' que entremos en clay Max Yo lo pillé vociéndome El mentiro yo lo aprobé Te aviso que si te atreves Hay nieve, hay nieve Por más que trate y compare Toma que la ve Por más besa chica se ponga No le da el caché Tú no tienes compa, no cuéntalo Pues yo antes de nacer Tienes ansiosa Ay, pero hoy mami se vino a rebotar Yeah, yeah, yeah Todo el mundo loco por conquistar Yeah, yeah, yeah La mano arriba el que vino a gozar DJ Vamuna Vamuna más Una pa' que entremos en clay Max No 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 No